Puesto que mañana empiece Puesto que mañana empiezas a extrañarme Puesto que mañana empiezas la manera De decirme que no es cierto que me odias Y que te perdone amor por tus tonteras Oh Dios dice más, más Siempre te pones así cuando me celas Siempre te pones así si llego tarde Pero lo que todavía tú no asimilas Es que yo te amo tanto como a nadie Mírate Que no ves que eres más linda que una estrella Que no ves que eres tan linda que la luna Tu amor es lo más grande Tu amor es mi fortuna Oye Y nada más te volví a lo que voy a decirte Nadie tiene ni tus ojos ni tu boca Con esta forma de quererme Nadie, 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 nadie Absolutamente nadie Nadie besará tan rico Con mis labios como tú Y decías que no chaparrita Y nada más te pones así cuando me celas Siempre te pones así si llego tarde Pero lo que todavía tú no asimilas Es que yo te pones así cuando me celas Y nada más te pones así cuando me celas Y nada más te pones así cuando me celas Pero es lo que voy a decirte Nadie tiene ni tus ojos ni tu boca Ni esa forma de quererme Nadie, nadie, nadie Absolutamente nadie Nadie besará tan rico Con mis labios como tú Ándale